¡Rapunchigo! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros Y hoy estoy aquí para contaros un nuevo cuento Se trata de Rapunzel Que en España durante muchos años y durante muchas generaciones Hemos conocido bajo el título de Rapunchigo Que dices, vaya nombrecito La película de Disney en inglés se titula Tangled y aquí en español se titula Enredado, se estrenó en 2010 y a mi me parece Preciosa, me encantaron las canciones Me encantaron los personajes, me lo pasé genial Pero no tiene absolutamente nada que ver con el cuento Bueno si vale, está la torre y está la princesa en lo alto de la torre Y está eso de que el pelo lo lanza Para que puedan subir a la torre a verla Pero ya está, no hay nada más, el resto es pura coincidencia Y ojo, cuidado que yo prefiero la versión de la peli A la del cuento La historia original la recopilaron los hermanos Grimm Ya sabéis, estos dos hermanos que iban por Europa Encontrando los cuentos y entonces iban así por los diferentes pueblos Y cada uno tenía una versión distinta Y luego hacían como un mashup, esos Y este empieza con un matrimonio que está muy triste Muy desolado porque no puede tener hijos Pues esto es un drama, es un conflicto en la relación Y la mujer se pasa todas las noches Pidiéndole a Jesus, a Dios, a todo el mundo Que la puede escuchar ahí desde los cielos que le dé un hijo Pero claro, cuando se le concede el deseo No es como ella esperaba, como suele pasar en los cuentos ¿Por qué? Bueno, pues porque este matrimonio vive al lado De una casita estupenda, maravillosa De una hechicera, de una bruja Que tú dices, vaya un vecino que tienes Más complicado Y por encima de lo que es el muro Que rodea la casa de la vecina Ellos ven que tiene un montón de flores preciosas Que tiene un jardín espectacular De estos que dices, qué envidia Cómo lo ha hecho Si tenemos la misma tierra Aquí esto es cosa de magia Y un día la esposa La que quiere tener el bebé Ve que hay unos raponchigos Que están saliendo por encima del muro Y dice, qué preciosidad Vamos a detenernos aquí Porque a lo mejor alguien no sabe Lo que es un raponchigo Yo soy uno de ellos Lo he tenido que buscar en internet Y es esta flor que estáis viendo en pantalla Es una flor preciosa Que dices, yo no sé ¿Por qué te entran ganas de comerte una flor tan bonita? A mí me entrarían ganas pues de regalárselas a alguien O de plantarlas en mi jardín Pero no de comerlas Pero a ella sí A ella le entran unas ansias tremendas de comerlas Empieza a decir Es que como no me los coma me muero Te lo juro O sea, cada día los ve Se asoma así a la ventana Ve los raponchigos cada vez más bonitos Y dice, qué vida más miserable Tanto es así que el marido le dice Pero cariño, ¿qué te pasa? Y ella le dice Es que me quiero comer los raponchigos de la vecina Y el marido Que sabe que es una bruja La señora de al lado Dice, tú no te preocupes mujer mía Que yo voy a por los raponchigos Y te los preparo en una buena olla Y te preparo una sopita de raponchigos A todo esto he investigado sobre los raponchigos Y dice El raponchigo tiene virtudes astringentes Se utiliza también como cicatrizante de heridas Y para los dolores de oídos Pues bueno, a mí lo que me lleva a pensar esto Es que Disney eligió esa flor Para que fuese el tema central de toda su película Recordáis que la bruja quiere encontrar esa flor Que es muy parecida a estos raponchigos, por cierto Y que tiene unas propiedades curativas Aquí dice que son cicatrizantes Pero en la peli lo que hacen es que ella se mantenga siempre joven Disney lo hizo muy bien Así que de aquí podemos suponer Que la mujer del matrimonio Tenía unos problemas de diarrea bastantes fuertes Y entonces por eso quería tanto los raponchigos Vamos a pensar eso Entonces el marido se lo trae y se prepara la comida Pero es que el día después de haberse tomado Esos deliciosos raponchigos La mujer está aún más obsesionada con ellos Porque deben ser droga Porque dice, oh my god, quiero más Quiero más Y entonces el marido dice No te preocupes, yo voy a por ellos Y la segunda vez que está escalando el muro Para robar más raponchigos a la hechicera ¿Quién aparece ahí? La hechicera Y entonces ella le dice Pero ¿qué te crees tú que me estás aquí robando? Mis flores Que las estoy aquí regando todos los días con mi magia Con mis hechizos Con mi tierra poderosa Y tú vas y me los robas Pero no puedes llamar a la puerta como un vecino normal Que yo te los doy encantada Que no me importa tener un ramito de menos Ruín, cutre ¿Y sabéis lo que le responde el señor a la hechicera cuando pasa esto? Le dice, ay por favor Que predomine la piedad por encima de la ley O sea, perdona Y ahora tú quieres que yo sea buena contigo Muy bien, pues lo voy a hacer Dice la bruja Y entonces le entrega un montón de raponchigos Y le dice, mira vas a tener todos los que quieras Pero a cambio Me vas a dar el primer hijo que tenga tu mujer Y el muy imbécil dice que sí Debe pensar que como no van a tener hijos Porque lleva mucho tiempo intentándolo Y no hay manera Pues dice, vale venga sí El primer hijo que tenga mi mujer te lo doy Sin consultarlo con la mujer Que a lo mejor dice Oye, tengo una obsesión pero no estoy imbécil Pues el caso es que la mujer se queda embarazada Y tiene una hija Y se la tienen que dar a la bruja Ahí no se explica nada, vale De cómo es el conflicto familiar Si ella se pone a llorar Si la madre los entrega a encantados Porque total tiene su raponchigo Y está ahí O si está rota en lágrimas No, mi mamá es mi hija No, toma tus raponchigos Pero es que encima la bruja Para hacer un poco más de escarnio al asunto Llama a la niña raponchigo O sea, eso es ser mala Eso es tener muy mala baba Entonces, ¿qué hace con la niña? La encierra cuando tiene 12 años En una torre Que no tiene puertas Y que solo tiene una ventanita arriba Que yo me pregunto ¿Por qué lo hace? No tengo ni idea Porque no sería mucho más fácil Simplemente irse del pueblo Donde están E irse a otro Todo el mundo va a pensar Que a su hija Nadie va a creer Que la ha secuestrado A un matrimonio A cambio de unos raponchigos Y como ocurre en la película Rapunzel o raponchigo Le crece un pelo estupendo Rubio, grande, fuerte De estos que dices Dios mío, Pantén Debería elegirte Para hacer una buena promo Y lo utiliza como polea Para que la bruja Que además se llama Goete Como en la película de Disney Pueda subir siempre a verla Entonces ella coloca así el pelo Con una polea Lo baja Y entonces cuando la anciana dice Raponchigo, raponchigo Lánzame tu cabellera Ella obedientemente Lanza su cabellera Y entonces está ahí aguantando La señora sube Y ya hablan de sus cosas y tal Y luego por la noche dice Bueno, yo me voy a casa Que no se entiende nada Porque es que dices Pero no te hace más ilusión Estar siempre con ella Y ser tú la que baja A recoger comida O lo que sea Y luego volver Que vida tiene esa bruja Que hace más allá De cuidar a esta muchacha Está liada con un hombre Que no quiere que sepa Que tiene una hija Yo no entiendo nada Porque no se explica nada En este cuento Por lo menos en la película Todo tiene más sentido Porque Rapunzel Es interesante Porque como su madre Se tomó el raponchigo Cuando estaba embarazada de ella Su pelo tiene el poder Pero en el cuento No tiene poder Simplemente tiene un pelo Muy fuerte para subir a una torre Una torre en la que por cierto La bruja le ha puesto Sin ningún motivo Y así pasan los años Hasta que un día Un príncipe Que está ahí de camino Con su caballo Feliz por el bosque Escucha una voz preciosa Cantando Y dice ¿Pero quién es? ¿Qué es esta voz tan hermosa Que estoy oyendo? Este temazo Dios mío Y entonces Se asoma así A unos arbustillos Y ve la torre Y ve a la muchacha En lo alto de la torre En la ventana Cantando Jesus Es que me he enamorado Qué voz Qué temazo Me encanta todo Y entonces Cuando quiere subir a la torre Se da cuenta que no puede Porque no hay puertas Y dice ¿Pero cómo subo? ¿Pero cómo subo? Y en vez de pegarle un grito Y decirle Oiga Señora ¿Cómo ha subido usted? Que quiero entrar No hace nada No se vuelve Y cada día va a verla Y va escuchando nuevos temazos Y empieza a pensar Es que esta tía Tendría que estar En yo que sé Euro Junior O en Eurovisión O en Factor X No sé Pero no puede estar encerrada En una torre Y un día de estos Que va a escuchar los temazos De la chica Y está ahí Él bailando entre los arbustos Solo Ve que aparece la anciana Y la hechicera Le dice Rapunzel Rapunselo Rapunchigo Rapunchigo Lánzame tu cabellera Y entonces Se lanza la cabellera Y sube Y entonces él dice Ya sé cómo entraron Voy a conocer a mi ídola Y eso hacen Cuando la señora Se va de la torre Al día siguiente Él aparece y dice Rapunchigo Rapunchigo Lánzame tu cabellera Y la otra Que ni mira Quien estaba Que ni siquiera se pregunta Por qué le ha cambiado la voz A su buena madrastra Lanza su cabellera Y quien sube El príncipe Tada El susto de la chica Es descomunal Que dice Dios mío Que eres Porque ni siquiera Viste un hombre en su vida Pero él le dice Que soy fan Que yo te estoy escuchando Desde hace un montón de tiempo Tus canciones Tus temazos Y entonces la otra Se deja camelar Porque todos somos muy así De dejarnos camelar Cuando alguien nos dice Que nos gusta lo que hacemos Y él aprovecha y le dice Porque no te casas conmigo Y entonces la otra dice Buena idea Porque además pone textualmente En el cuento Ella reparó En que era joven Y atractivo Y pensó Él me querrá más Que la vieja señora Gothel ¿Por qué estás insultando A tu madre Delante de un desconocido? Eso quiero saber yo Y aquí es cuando el cuento Se vuelve aún más absurdo Y rocambolesco Y a mí me encanta por supuesto Y vosotros lo sabéis Porque ella le dice Mira vamos a hacer una cosa Cada día que tú vengas a verme Me traes un trozo de seda Y yo voy creando Una escalera Para que luego pueda bajar Porque yo no sé Cómo bajar de mi torre Yo te puedo ayudar a ti Con mi pelo Pero yo no sé cómo bajar Y tú piensas ¿Por qué no te trae La escalera entera ya hecha? ¿Por qué tienes que construirla tú? ¿Y por qué tiene que ser de seda? Que es un material Muy poco resistente Para bajar de una torre entera Vale que tú Puedes ser un poco ignorante Porque no has visto nada del mundo Pero el príncipe es un príncipe Que si quiere Trae una maldita escalera De hierro O pone un montón de soldados Uno encima del otro Para que tú puedas bajar De hecho no sé Por qué el príncipe No llama a la guardia real Inmediatamente y dice Hay una chica secuestrada Por favor vengan a buscarla Está en la torre mitad del bosque No digo No sé Pero no Lo que hacen es que Como cada mañana La bruja viene a verla a ella Por la tarde se acerca Y ella va tejiendo una escalera Pero yo sé Yo sé Que hacen muchas más cosas Que hablar sobre escaleras Y sobre pelo Yo sé Que ahí hay un contacto Ahí hay toqueteo Ahí hay relaciones Prematrimoniales Porque luego ya veréis Que ocurre Confiad en mí Pero entonces Cuando tú piensas Que Rapunzel No puede ser más idiota Un día que está con la madre Ahí que ella le está peinando Súper feliz Le suelta lo siguiente Dígame Señora Gothel ¿Cómo es que me cuesta Mucho más subirla Aquí al hijo del rey? ¿Él está en un minuto Arriba junto a mí? Que le has contado Que estás viendo a una persona Pero estás tonta Rapunzel No ves que te tiene Ahí encerrada Y entonces la bruja se china Y dice Que tú me estás engañando Con otro Que estás viendo a un hombre Que no te tengo aquí Solo para mí Pues te vas a enterar Entonces lo primero que hace Es tristras Le corta el pelo La deja bien calva Y luego lo que hace Es arrastrarla para abajo Que aquí es donde me pregunto yo ¿Cómo baja si ya le ha cortado el pelo? Y entonces una vez La tiene ahí abajo Que la está agarrando así De los pelillos cortos que tiene Se la lleva a un desierto Y ahí la deja Que se muera en el desierto Y entonces dice Y ahora me voy a vengar del príncipe O sea Tú has tenido durante Vete tú a saber cuánto 17 años 18 años A una muchacha encerrada en una torre Que es como tu hija para ti Y la dejas vagar sola Por un desierto Perdida Aquella cuenta que pasa Todas las penurias del mundo En el desierto Que no sé Ni cómo no se muere Y te da igual Y luego coge Y vuelve a la torre ¿Cómo sube a la torre? No lo sabemos Porque ahí el pelo de Rapunzel Ya no está Entonces me estás contando Que todas las veces Que esta pobre muchacha Ha tenido que lanzarte el pelo Y ha estado sufriendo los tirones Mientras tú subías Eran innecesarios Porque tú ahora que no está ella No la necesitas Plotholes Plotholes por todas partes Y el príncipe Cuando llega la tarde Pues pide que le lancen el pelo Y le lanza el pelo La bruja desde arriba Sin que él sepa Que no está Rapunzel Y entonces se le escala Y cuando está ahí arriba La bruja le dice Ah Tú te querías llevar a tu amada Pero el hermoso pájaro No está allá en el nido Y ya no canta más Se lo ha llevado el gato Y todavía te va a sacar los ojos Para ti Rapunzel Y digo está perdida No la volverás a ver nunca Y el otro En vez de pegarle un puñetazo Y decirle Que has hecho con ella Se pone a llorar Y a sufrir Y dice nooo Y entonces se cae de la torre Con tan mala suerte Que cae encima de unos espinos Que le sacan los ojos Y entonces ahí Con los ojos sangrando Y sin ver nada Y dice oh my god Rapunzel Rapunzel Sin ningún tipo de ayuda Por parte de nadie De la familia real Ni de la guardia real Empieza a vagar por el mundo Y nadie le reconoce Porque yo digo Vale en el bosque Nadie te ha visto Pero tú te pones a andar Te pones a andar Y llegarás a un pueblo Y en ese pueblo Verán que vas vestido Como un príncipe Te reconocerán Y te ayudarán a volver a tu rey Pues no Él se pone a andar Pasan años y siglos Y está sufriendo Y un día Vale Llega al desierto ¿Y qué pasa en el desierto? Pues que en el desierto Está Rapunzel Que ya se ha hecho un poco A la idea de vivir siempre Entre las arenas Y a que no sabes Con quién está viviendo Con sus dos hijos Porque ha tenido dos hijos Por eso yo sabía Que en esa torre Estaba pasando algo más Que hablar de pelo Y coser una escalera Yo sabía que ahí había Y entonces está viviendo Con sus dos retoñitos Y escucha una voz Y dice Me suena de algo Me suena de algo ¿De qué me suena esta voz? Oh my god Y entonces cuando sale De la cabañita Que se ha debido montar ahí En un oasis así Entre dos palmerillas Se encuentra con el príncipe Que va con los ojos ya Con la sangre reseca Diciendo Ay que no veo nada Qué triste soy ¿Dónde estás? Rapunchigo Rapunchigo Y entonces ella va Le abraza Y entonces las lágrimas de ella Caen en los ojos de él Y de repente Él recupera la vista Alabanza Señora Alabanza Y entonces él decide Llevársela a su reino Casarse y vivir siempre felices No volvemos a saber nada De la bruja No volvemos a saber nada Del matrimonio Que tuvo como hija A esta pobre chiquilla Que nunca sabrá Que sus padres La cambiaron por unos rapunchigos Ni por qué la llamaba así Y ya está Se acabó el cuento Por eso digo Que la película de Disney Es mil veces mejor Y tiene más sentido Y tiene más personajes graciosos Y está ese camaleón tan salado Que tiene un ojo para acá Y otro para allá Me encanta Y esto ha sido todo por hoy Por favor decidme en los comentarios Qué os ha parecido este cuento Y cuál os gustaría escuchar en el futuro Y nos vemos en el próximo videoblog Hasta luego Vuelve el tiempo atrás Torna lo que ya fue Lo que ya fue En el próximo videoblog